Las ciudades con futuro son ciudades de acceso a oportunidades y eso tiene un rol fundamental en las políticas públicas, en particular muchas de las políticas públicas en las que trabajamos desde CAF. Para mí es una ciudad donde las personas que la habitan tienen sobre todo acceso a la vivienda. Ahora, el acceso a la vivienda no es suficiente. Para ello necesitamos otros factores, tales como la asequibilidad de esa vivienda, la aceptabilidad del resultado de la vivienda como parte de la temática del acceso a la vivienda y la adaptabilidad de la vivienda, porque las ciudades con futuro son las ciudades que son resilientes a lo que viene, que es el cambio climático o lo que ya está aquí. Una ciudad en la cual todos sus vecinos, sus vecinas, todos sus barrios están integrados, están comunicados, son parte de una comunidad. El gran desafío para mí, para las ciudades en el siglo XXI, es que todas las personas que viven en esas lo hagan de manera integrada. Una ciudad hecha para los niños, pero no solamente para ellos, para todos los más vulnerables. Un programa que piensa en todas las escalas de planificación, después de diseño urbano y también de edificio y también de financiación, que no sea solamente una carga para el gobierno, que el sector privado pueda también estar participando.